Mi intención es esa, mi intención es trabajar para todos los ganaderos del Estado, desde luego que para mi región, la zona huasteca, pues también, desde luego que yo soy de allá, exactamente. Otro de los casos es que vamos a buscar mucho y vamos a ver si cambiamos de estatus social el Estado, porque no estamos autorizados ahorita para exportar ni nada. Entonces, en eso también vamos a trabajar mucho con la Confederación Nacional Ganadera, con la Zagarpa, vamos a trabajar mucho, muchísimo en eso, para mejorar a los ganaderos, a los que tienen pie de cría, que sus becerros valgan más.